Hemos venido para alabar y exaltar el nombre del Señor Jesús Adórele por un momento Gracias Señor Te adoramos en esta noche Jesús Salta a los reyes de Dios Atrae mi corazón Atrae mi corazón Atrae mi corazón Me muero de amor por ti Me muero de amor por ti Atrae mi corazón 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 La necesidad de ser un exceso Que es la verdad de su amor La necesidad de ser un exceso La necesidad de ser un exceso Que es la verdad de su amor La necesidad de ser un exceso Que es la verdad de su amor